Es que le lanzó un clote, sigo de puta No, 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 si no subió donde está... Uy, ya lo vi, están acá arriba Voy hacia la marca Estoy subiendo, estoy subiendo ¡Está lanzando un señuelo! ¡Ahí chucha! Acá está el otro, acá está el otro ¡Ataque de portero en camino! ¡No! ¡No! ¿Por qué le lanzan ataque, maricón? ¡Ataque de portero en camino! ¿Qué? ¿Se fue a la torre sin volver? ¡Sí, sí! Maricón, ya se es el portero aquí donde estamos nosotros, que eres vos Es que estaba, lejos de puta, arrastrándose ahí A ver, si fíjate aquí, yo me voy para atrás Dale, dale, dale ¡Ey! ¡Cayó uno más acá! ¡Cayó uno más ahí! ¡Ven, ven! ¡Está ahí arriba! ¡Está ahí abajo, chucha! ¿Se metió? ¡Sí, sí, sí! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Me, me dio la pared! ¡La pared! ¡La pared! ¡Ya lo maté así, vos puta! ¡Sube, sube! ¡Está ahí arriba! ¡Sube, sube, sube! ¿Quién chucha me dio? ¡Ey! ¡Estoy a toda derecha aquí de ciego! ¡Chucha, no recargue! ¡Sube, el polvo! ¡Vivirás! ¡Vienen! ¡Eh! ¡Estoy puesto para otra ronda! ¡Mina de supresión activa! Enemigo entrando en el área Ataque de mortero hostil en el área ¡Viene! 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 ¡Estoy mirándose acá! ¡Ya saquearon este lugar! ¡Viene! ¡Viene! Creo que se está dando a hablar con otro equipo Con el que le mataste a uno No puede ser, salió eliminado ¡Ah, arriba! ¡Ah, arriba! ¡Viva! Cuando lanzabas clúster en el otro juego ¡Caí así en esa cantidad! El enemigo te perdió la pista ¡Estás a salvo! ¡No, para atrás! ¡No! ¡Ay, no, ay! Aquí hay una de eliminación Ritrugo Coge la que yo ya tengo Yo ya tengo también una Mochila, te llevo una mochila No, mochila ya tengo Chaleco, perdón, chaleco Ya te lo llevo No, ya voy para allá ¿Ya tienes chaleco? Yo no tienes chaleco Yo voy para allá chucha Estoy aquí ya Gas acercándose, reubicando zona segura No estoy miedo, pero falta de uno Venga la puta Que hijo de puta me mató el otro No, te mató Pero maricón, yo ya le estoy dando a ese hijo de puta y le disparan igual al mar No, mijo, es que yo lo vi primero que tú Sí, pero yo lo disparé bien, pues maricón Mijo, yo lo maté A mí me dio el kill Lo que pasa es que... Por Dios, tengo los dos Tengo dos kills yo, maricón ¿De dónde es el otro? Yo tengo dos kills también Por eso, pues chucha, tú mataste a los anteriores Yo no maté ninguno antes Sólo maté uno Tenía un kill Los mayores Los mayores O menos que píe a mi guardia Y los maten Te voy a guardar Como guardar Compo Tripas del suelo ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Dermate en sangre! ¡Dermate aquí con quien poliado! ¡Repárate para el Red Splinter! Bueno, aquí están todas las huevadas. ¿Dónde? Los de los viajes si los puedo ver, están... ¡Ah! ¡Marca los dos! Uno aquí. ¡Muy hacia la marca! ¿Ahora se puede ir? Estoy aproximando. Aquí hay un carro incluso. Pues ahí las huevadas. Déjame ver si tengo yo... Creo que tengo aquí la de reanimación. Sí, tengo un chaleco y la de reanimación. Ya tengo, ya tengo, ya tengo yo. La de reanimación no tienes. Ah, no, eso no tengo. Ahí está la reanimación. El chaleco dices que ya tiene. Sí, ya la vi, tengo. ¿Dónde está la reanimación? Y ahí te dejo también un... Servibike. Vamos a coger este carro e ir a la marca. Viste todo el billete que tenía. Más uno. Viste el agua de plata. El carro. Llegando. Llegando. Vamos allá a la marca. Ya, a ver, aquí está el drone, aquí, aquí. Estoy hacia la marca. Por aquí. Estoy hacia la marca. Por aquí. Estoy hacia la marca. Por aquí. Ahí está el drone. No, no, no. Muévete, muévete, muévete. Se apareció el drone. Dale para acá atrás. Estoy hacia la marca. Acá atrás, dale. Ahí está la nueva marca. Pero ahí están esos, hermano. No. Ah, el otro drone. De allá. Sí. Parece que están más complicados, creo. No hay más, hermano. Como... Más y menos por aquí, nomás. Lo que pasa. Sí. Así que está. Muerto. Ahí está. Hay una plena ahí. Su fusil aquí. Vamos a no ser. Voy a poner mi sniper Revivieron Si Tenemos gente por ahí, por ese camión Por aquí Soldado enemigo acercándose Soldado enemigo acercándose El amigo tiene que estar en el drop No Cúbreme Uy, está aquí al frente Ataco No, no, no Todavía no tengo el drop, maripón Gas aproximándose Marcando nueva zona segura Tengo una mina aquí Está arriba ¡Mina de posibilidad de te diga marcada! Creo que me vio No, no Le doy la vuelta Tengo uno aquí por el techo también Cuidado Tengo gente por acá atrás, Víctor Hugo también Por aquí Cuidado Vamos a seguirnos aquí El gas está avanzando El gas está avanzando Un caja de placas Un caja de placas porque estás ¿Tienes arriba ahí? Si Aquí hay otros arriba Aquí, bueno Póngelo, póngelo No, ya tengo dos No mierda Ya voy Chucha, está la escalera por afuera Allá, por acá Allá, en la cocina Aquí Aquí, aquí, aquí Aquí, aquí, aquí Aquí Botín aquí Yo no, otra caja Aquí UAB hostil en el área No, la escalera está por acá Ahí va Había gente en los techos Cuidado Sí, sí, sí Te disparo, te disparo de ahí Vale, espérate Tenemos que irnos más al aeropuerto Vamos más para el aeropuerto Vale 四 Viva Poniendo Claymore UAB enemigo arriba La va arriba En el techo ¡Colocando Claymore! UAB enemigo activo. Hay munición de gran calibre. Ya está acercándose. Ve a la nueva zona segura. Vamos adentro. Yo tengo un... Un clúster. UAB avanzado hostil desplegado. Vente, vente. Última... ¡Aquí vas! Cuidado, hay una fuga en curso. Recuerda, resumen! ¡Col Rede! ao 있지만, podría correr la advancing a strangers por matt. Estas perdiendo terreno. Aquí abajo. Tu equipo entró en la zona segura. De aquí creería yo que es un buen lugar. Solo podrían entrarnos ahí o que nos caigan. No, no, no. Aquí donde estamos creo yo. Tienes que le ponga dos bolsas aquí a esta cuba. Sí, y tú cubres el otro lado y yo cubro esto. ¡Colocando mina! No, tiene que estar más pegada. ¡Esa es nuestra mina de proximidad! ¡Poniendo mina! ¡Colocando mina! ¡Colocando! ¡Suscríbete al canal! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡Veintiún hijos de puta, ¿sabes? ¡Nueva zona segura localizada! Salimos por el lado de acá Es más, podemos ya de una vez Gabriela, ¿cómo estás? Buenas tardes Sí, ya voy a revisar en este momento, denme un segundito Coge estas bonzi Y las pones ahora del otro lado Las pones aquí ¿Aquí adentro, aquí? Sí, claro Poniendo mina Pues hay que cubrir aquí, pues Esta entrada y la otra Voy hacia la marca UAV hostil en el área Ahí viene el gas Tu equipo llegó a la zona segura Adiós noch地 En esto Acabe de ver un móvil Voy hacia la marca ¡Ey! Están acá, del lado de acá ¿Quién tiene esa guarda? Ellos hicieron daño Me estoy curando, me estoy curando, que me hirió el tipo Sí, tranquilo, yo estoy viendo a este lado Si, si, tranquilo, yo estoy viendo a este lado UAB enemigo arriba Escucho gente aquí, arriba Tengo gente aquí conmigo Están aquí, arriba Deberías estar acá conmigo Vente para acá, vente para acá Te pones aquí, aquí arriba Y cubres ese lado de allá Y cubre el lado de acá ¡Vente! ¡Vente! Acercándose, ve a la nueva zona segura. De dolor, acá. Acá. Cubres acá. Cubre acá. Cubre acá. Tengo gente aquí cerca. Mina de racimo, sil desplegada. Cierro una moneda de racimo. Tengo un lase por aquí. ¿Pero estás tú? Sí, sí. Tengo el caso. Gas aproximándose. Zona segura reubicada. Maricón, ven, 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 allá. El otro lado. Tengo más, carajo. Ahí está, yo sí tengo. Defríjate a la zona segura. Aún tienes mucho camino que recorrer. Allá, maricón. Estamos jodidos. Allí. Ven, 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 ven. Ven, ven, ven. Ah, no, sigo por allá. Tú sigo por allá. No, ya, no, ya. Estoy atrás. Tú, ya me viene contigo. No, ya, no. Gas aproximándose. Marcando nueva zona segura. Estás perdiendo terreno. La zona segura está lejos de tu ubicación. Sigue avanzando. Viene nuestro ataque de morteros. Cuidado, que aquí arriba hay gente. Entre los mejores grupos, hay que llevar la victoria a casa. Tienen que ser los que están acá. Gas avanzando. Nueva zona segura localizada. Ahí viene el gas. Estás lejos de la zona segura. Deprisa, avanza. Se metieron porque no debían. Bien hecho. Qué belleza. Bien jugado. Es culmeado ese. Yo también lo tuve a mí el mío y lo hice verga. No, no, era ese nomás. Parece que los otros dos se mataron solos. Yo le tiré el stun encima de puta. Bien, gao. Golazo. Bien, bien jugado. No, 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 no. Ahora sí, Nitro. Puedes venir a hacer un arco.